Hola, soy Mauri Casado. Quería antes que nada saludar a Gualda Colorado, a Cristina, a El Kiko y a Darismos. Bueno, este es un aviso importante porque tengo mi disco, mi maqueta ya en línea para que la descarguéis, que se lo digáis a todo el mundo que les guste el rap y todo esto. Y lo he hecho con mucha ilusión y espero que os guste y sobre todo que os la descarguéis, que tendréis en la caja de información el link. Y nada, os echo mucho de menos. He estado perdido por un tiempo, pero vuelvo. Sobre todo con música, que es lo que me gusta y me saca de las rutinas. Y eso que lo he hecho con mucha ilusión. He estado con una enfermedad este tiempo, pero bueno, ya voy recuperándome y os echaba mucho de menos. Y os regalo esto. Ya sabéis, espero que lo compartáis con todo el mundo. Y nada, un abrazo. Vemos. Puto copyright. Alright. ¡Suscríbete!